El Consejo Nacional de Productores de Chile entregó al empresario yucateco Armando Palma Peniche la medalla al mérito chilero por su apoyo a la actividad, siendo uno de los impulsores en que se lograra la denominación de origen del habanero de la península de Yucatán. Durante la ceremonia, que fue encabezada por Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, y Virgilio Morales Lara, presidente del Consejo Nacional de Productores de Chile, el empresario dijo que es una prioridad aplicar mejores tecnologías al campo, de lo contrario nunca se avanzará. Hay hambre, hay más medicinas, hay más salud, todo cambia, transforma por un estado productivo. Notivision El Consejo Nacional de Productores de Chile El Consejo Nacional de Productores de Chile El Consejo Nacional de Productores de Chile El Consejo Nacional de Productores de Chile